Música Que onda gente, los saludos del Fates Bruster Muy muy bien, bienvenidos al episodio 3 de Jugando en Todos los Mapas Aquí en Gears of War 4, vamos a jugar en Glory Traigo al Granadero del Enjambre Pero al Black Steel, está muy padre Me gusta muchísimo La verdad de los Swarms, el Granadero El Drone Delete y el Drone Normal Son mis favoritos, este wey es todo Lagueado wey Ok, por ahí suena Un personaje de la UIR A mi me salió uno, nomás he abierto un pack Con créditos del juego De 4500, no he abierto packs con dinero real Que no lo voy a hacer Y me salió el Asfo El Hombre Verde, está muy chido La verdad es que, oh su madre Ese me gusta mucho, es el que quería Y afortunadamente lo saqué No, pues no, no hice nada Todo el día he estado jugando Bueno, no todo el día he estado jugando Gears Todo el rato que he estado jugando Gears, más bien Me ha tocado ser Me tocó ser CGO Y todo el día estuve Todo el día, todo el rato wey Porque digo todo el día Llevo como una hora o dos jugando No, como hora y media Me tocó ser CGO Todo el rato Y ahorita que me pongo a grabar Me toca Swarm Pero bueno, es un personaje que También está muy chingón este Después cuando pueda Pues les traigo al Al brother De la Wii Esa es la mujer azul Hay una mujer verde Hay un vato verde Y hay una mujer verde Como la que acabo de matar Muy bien Muy bien, se está yendo rápido la partida Vamos 2-0 Vamos un minuto de video Pero es un minuto y medio Casi dos Pero si me salió el hombre verde El 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 asfo verde De Bueno, el asfo es verde El otro no se consiguió Bueno, al punto Me salió el hombre Que es verde wey No la mujer que es verde Y es el que más quería yo El azul está muy chido también La mujer y todo esto es muy chido De hecho Ahora quiero a la mujer verde Está muy chingona también Pero bueno Si no Si no alcanzo a comprarme otro pack No pasa nada No lo creo No lo creo Que haces hermano Que haces Tiene boomer Un cabrón de ellos No sé quién sea Mocos Que culo No, brinqué wey Brinqué Oh, lo me dio No me dio Este jugador le acaba de robar A ese brother Le acaba de robar Pero bueno Yo no tengo la culpa De que le roben a los demás Ni siquiera tengo la culpa Cuando me roban a mí A veces sí A veces sí Pero ahí cuando uno Tiene la culpa Porque en realidad El juego no te roba ¿Verdad? Pero bueno Este juego se maneja así Un día el juego te quiere El siguiente te roban Como le acaban de robar Al del Vergas wey Me dio Me dio uno por atrás También wey Ese cabrón Que pedo Oh, el robot O sea, el divino me llegó Lo mató Y se fue para atrás Wey Se vio cagado Hoy siete Bien Oh, no Pan Pandi Pandi Panditadicta Wey Es como un juego de palabras Su nombre Panditadicta Brincó este brother Ni pedo One B2 Si puedes Espinosaurus Vamos dinosaurio de mierda Tu puedes Espinoso Eso Espinoso Oh, no se murió el Espinoso Así es cuando se juega contra un dropshot Muy bien Exactamente es lo que tienes que hacer cuando hay un dropshot enfrente de ti Agarrar balas De hecho cuando tengan un dropshot enfrente así Traten de ir avanzándole Porque llega un punto donde el dropshot por más Este Por más cortito que llegue a avanzar No No te mata Porque igual avanza y tú estás muy pegado al oponente Entonces no te matan Muy bien El enemigo marcado Es en serio wey Ok Parece que si es en serio Nos van a dar comeback Excelente Te das en la cabeza y lo mato Ay wey Blackosaurus Espinosaurus Ok Son un team Bandita adicta Ojos Muy bien Muy bien team Ya hay que ponernos al pedo Íbamos ganando 3-0 Ya vamos 3-2 Nomás tenemos que ganar dos rondas No sé por qué Nos está costando trabajo Bueno ya vi el por qué Puede ser el 1-3 El 2-3 O el 3-4 Porque Spinosaurus va 7-3 Yo voy 7-2 Definitivamente En él y en mí No cae la responsabilidad De que hayamos perdido Esos dos rondas O la mierda Lo hice cagada Ese brother Bien 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 Woo Dice headshot A de la Troika Muy bien Bueno 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 Una más Si se puede Si se puede No pasa nada Ese robot ahorita De mi equipo Se aventó a morir Wey Nomás escuché Cómo exploto Si me saqué de pedo Dije Bueno si ya tenemos El dropshot ¿Por qué sigue aventando? Pero se murió Nada más Wey Es que ¿Cómo me va a ganar Ese tiro? Wey No entendí Bueno a ver 4-4 4 contra 3 4 contra 3 Si se puede Team Vamos Hellbound Confío en Spinosaurus De que Cloché Venga Los otros van 2-5 Y 2-4 Ok Spinosaurus Como que El dropshot Les vale Madre Espero ahorita En esta ronda Les valga Madre Lo puedo agarrar Y puede hacer Lo mismo Que en la ronda Anterior No brinqué No brinqué ¿Cómo va a venir ¿Cómo va a venir Atrás de mi Bien Team Spinosaurus Pandita adicta Bien Te amo No sé si eres mujer O hombre Pero si eres mujer Te amo Si eres hombre Me caes con madre Eso Spinosaurus No me defraudó Mi amigo Spinosaurus Entre él y yo Ese güey ya se rindió Oh Oh no Está lagueado Nada más Bien 5-3 Excelente Yo creé que 11-4 11-4 Creo 11-4 Spinosaurus Que 11-4 Entre él y yo Sacamos esto Si fijan 5-5 2-5 Y 2-4 Pero bueno Ahí al final En la ronda Esta pandita adicta O este Pandita adicta No sé qué sea Lo hizo bien Y ganamos Bueno Me mató uno Pero bueno gente Espero que les haya gustado Este episodio Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter y Facebook Para hacer todo lo de esta serie Y todo lo de este canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos en otro video Adiós